La ciudad de Ascensión, capital de la República de Paraguay, a los 9 días del mes de agosto del año 2021, siendo las 13.30 horas, estando reunida la Presidenta del Tribunal de Apelación de la Niña y la Adolescencia de la Capital, la Presidenta del Tribunal de Apelación de la Niña y la Adolescencia de la Capital, el artículo 29 de la Ley 6083, que modifica la Ley 1680-01, Código de la Niña y la Adolescencia, que prohíbe la infusión, entrevistas y publicaciones en las que se pueda identificar al niño o adolescente, y a fin de dar cumplimiento a la Resolución número 8262 de la Corte Suprema de Justicia, los expedientes a ser sorteados serán mencionados por los números correspondientes, polio y entrada en este tribunal, procedéndose inmediatamente a la selección de los expedientes, primeramente por la Presidenta, la Vicepresidenta y el miembro vocal del tribunal. Entonces, para la doctora Gloria Elizabeth Benítez Ramírez, el expediente con número 178, polio 20 y entrada 9 de julio de 2021. Para la doctora María de Carmen Romero López, el expediente número 187, polio 21, con entrada 16 de julio de 2021. Para la doctora María de Carmen Romero López, el expediente número 188, polio 21, entrada 16 de julio de 2021. A esto seguido se procede al sorteo del expediente con entrada número 156, polio 18, con fecha del 11 de junio de 2021, en razón de que la magistrada Gloria Elizabeth Benítez Ramírez se encuentra en mi vida. Entonces, pongo los papeles de los miembros que integran el expediente. Gracias. 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 El expediente salteado va a corresponder a la doctora Andrea Vera, miembro del tribunal penal adolescente. Con lo que se dio por terminado el sorteo, previa lectura del alta de ratificación de su contenido, siendo las 13 y 36 horas, firmando conmigo los comparecientes, todo el 40 microcertífico. Gracias.